Las capacidades de los chicos, tenemos una chica hipoacúsica y aparte intelectualmente están algo poco comprometidos, por eso trabajamos en lo que es lectoescritura en la computadora como para facilitarle el aprendizaje también. Y es algo que ellos se entretienen, se divierten y aprenden de otra manera, más divertida. Y bueno, hoy que podemos mostrar la revista, ellos están súper emocionados porque es la primera vez. Y bueno, están mostrando un trabajo que ellos realizan. Me enorgullece que ellos puedan llegar a concluir esto y la verdad se trabaja mucho acá en la escuela y por ahí no se muestra afuera. Es como que pasamos desapercibidos. Entonces la idea es esa, difundirla en la medida que se pueda como para que la comunidad vea y que nos conozca. Porque muchas veces yo digo maestra acá hace 13 años, digo 529 y me dicen, ¿dónde está? ¿Cuál es? Porque no, no llega. Atendemos de todo tipo de discapacidades, ya te digo, desde hipoacusia hasta discapacidades motoras, intelectuales, autismo, síndrome de Down, de todo. O sea, tenemos, hay mucha heterogeneidad en relación a la discapacidad. Es lo que siempre apostamos desde la escuela, que nos integremos, que esto de la inclusión sea verdadero y que nuestros chicos estén incluidos en todo tipo de actividad. Por eso siempre tratamos de buscar la manera desde nuestro lugar como docentes y como equipo de la escuela, tratar de que nos conozcan y nos vean. Por eso queremos difundir el trabajo realmente maravilloso que hicieron ellos. Gracias. 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 Gracias.